Alianza Petrolera cumplió una magnífica temporada y eso trajo consigo cambios representativos en la plantilla profesional, como la incorporación de Carlos Alexander Mosquera, nuevo arquero del cuadro Aurinegro. Bueno, estoy muy feliz por poder llegar a Alianza Petrolera, un gran club, una gran ciudad. Había tenido la oportunidad de poder venir a enfrentarlo y bueno, ahora las sensaciones son positivas por poder llegar al club. Este joven de 28 años, oriundo de Quibdó, será responsable de defender el arco. Sus habilidades y experiencia serán claves para nuevamente dejar en alto el equipo petrolero. Bueno, las más altas, poder crecer, seguir creciendo como jugador, seguir creciendo como persona y poder aportarle y aprender mucho del equipo. Mosquera tiene una alta trayectoria futbolística, entre ellos está su paso por la categoría sub-20 en Millonarios Fútbol Club y la equidad. En el año 2015 debutó con Tigres Fútbol Club, pasó por Deportivo América de Quito, Ecuador, Atlético Huila, Deportivo Pasto. Su último equipo en el país fue Patriotas Fútbol Club. Bueno, me gusta ser un arquero libero, me gusta poder aportar todas las características que pueda, liderazgo, entre otras. Así que bueno, Carlos Mosquera llega a Alianza a darlo todo. Es claro que sí, la idea es poder llegar, como te digo, aportar, que la hinchada siga acompañando al equipo y que bueno, el equipo pueda seguir teniendo ese reconocimiento y pueda seguir destacándose en los torneos y bueno, a poder lograr muchas cosas más. Es de resaltar que el nuevo arquero aurinegro fue convocado por Reinaldo Rueda al microciclo de la Selección Colombia de Mayores en agosto de 2021.